El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que lo ha dado todo por nosotros Que nos invita a la generosidad Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús enseñaba a la multitud Cuídense de los escribas A quienes les gusta pasearse Con largas festiduras Ser saludados en las plazas Y ocupar los primeros asientos En las sinagogas y en los banquetes Que demoran los bienes de las viudas Y fingen hacer largas oraciones Estos serán juzgados con más severidad Jesús se sentó frente a la sala del tesoro En el templo Y miraba como la gente depositaba su limosna Muchos ricos daban en abundancia Llegó una viuda de condición humilde Y colocó dos pequeñas monedas de cobre Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo Les aseguro que esta pobre viuda Ha puesto más que cualquiera de los otros Porque todos han dado de lo que le sobraba Pero ella, de su indigencia Dio todo lo que poseía Todo lo que tenía para vivir El ejemplo de esta viuda pobre del Evangelio Nos recuerda a tanta gente generosa De condición humilde Que al igual que la mujer del Evangelio Sostienen más allá de lo legal Más allá de lo normativo Más allá de lo que en lenguaje católico Llamaríamos el pago del 1% Son tan dispuestos a colaborar con el prójimo Y a sostener la Iglesia Pidamos que el ejemplo de estas personas Siga siendo una interpelación a nuestra generosidad Para que nunca demos de lo que nos sobra Sino que demos al modo de María Con todo nuestro amor Con todo nuestro ser Para el servicio de Dios Para el sostenimiento de los más pobres Especialmente en estos tiempos difíciles que arrecian Para ayudar a mantener la casa común Que es nuestra Iglesia Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la infestición de la siempre Virgen María Les bendiga hoy en sábado Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!